Momentos de verdadero pánico se vivieron en este asentamiento humano, en límites con Bucaramanga, en el sector de Chimitá. El temor y el miedo se apoderaron de los residentes de la zona, ya que el río se salió de su cauce y aumentó considerablemente su caudal. El alcalde encargado de Girona, Biarolando Acevedo, entregó un balance de las emergencias que se presentaron en el histórico municipio por el torrencial aguacero. Sí, hemos tenido afectaciones en varios sitios de la ciudad. Esta mañana, en el sector de convivir ante la alta creciente de la quebrada Chimitá, tuvimos que allí rescatar a un adulto mayor que afortunadamente está en muy buenas condiciones de salud y tuvimos que evacuar a cinco familias que estaban en riesgo, alrededor de 20 personas. Estamos haciendo un monitoreo permanente, tanto de la quebrada como del río Oro y el río Frío Permanente para saber cómo va creciendo o disminuyendo el nivel de estos ríos. Por su parte, la secretaria de Infraestructura de la Villa de los Caballeros, María del Rosario Torres, destacó el comportamiento de muros, gaviones y pantallas ancladas, que han respondido positivamente a las crecientes de los ríos Frío y de Oro, conteniendo los desbordamientos e inundaciones que otrora se presentaban en varios sectores ribereños del casco urbano de la localidad. Se están construyendo obras de mitigación que hoy vemos ese resultado, vemos que en los sectores donde se presentaban inundaciones y desbordamientos del río, hoy vemos que los sitios se están consolidando, pero igual Girón continúa con necesidades para lograr estabilizar completamente todos los sectores. Finalmente, las autoridades municipales de Girón confirmaron que se adelantan las respectivas gestiones para garantizar las inversiones en nuevos proyectos y obras de mitigación del riesgo en zonas vulnerables como el barrio Convivir en el sector norte del municipio.